Ahora escuchemos un mensaje tomado de las escrituras por el pastor Daniel Hernández Pastor del Ministerio Hispano de Brasmore Baptist Church Decisiones, todos los días tomamos decisiones Algunas de esas decisiones no son tan radicales y no tienen un efecto tan grande como otras Pero desde el momento en que nosotros relativamente abrimos los ojos en un nuevo día Tenemos que decidir si nos vamos a parar en ese momento o no Ahora quizá no sea tan radical tomar esa decisión para levantarse en ese momento o esperar 5 minutos Si es un día ordinario a lo mejor eso no haría una diferencia grande en tu vida A lo mejor si es el día en que tienes que presentar tu examen profesional No puedes dudar de si te levantas o no, sabes que tienes que hacerlo Que color de camisa vas a usar, que vas a comer En cierta forma son decisiones algunas de ellas no con un efecto tan permanente como otros Pero sin embargo hay decisiones en la vida que van a afectar no solamente el resto de nuestra vida en esta tierra Sino que tienen el poder de cambiar nuestra eternidad Y el tema que tenemos el día de hoy en Hebreos 11 viendo la vida de Moisés Tiene que ver con un momento de decisión Es un momento en el cual Moisés tiene que decidir lo que ha de hacer Hace 8 días veíamos que los padres de Moisés también habían tomado una decisión Los padres de Moisés habían sido expuestos ante la ley del faraón En donde ellos tenían que matar prácticamente a su hijo por causa de la obediencia a este rey El rey quería destruir al pueblo de Israel y por lo tanto la forma de hacerlo era matando a los hijos varones Y vemos que los padres de Moisés estuvieron de alguna forma soberana Habían visto algo en Moisés No sabemos si solamente había sido un asunto físico Pero la escritura describe que ellos fueron capaces de dar, exponer sus propias vidas por guardar la vida de su hijo Sin embargo dice la escritura que no pudiendo esconderlo más Tuvieron que dejarlo a la deriva del río literalmente Confiar la vida de su hijo al propósito de Dios para él Seguramente los padres de Moisés estaba el pensamiento Bueno Dios lo puso en nuestras manos Dios nos dio esta convicción en donde estamos dispuestos a exponer nuestra vida Porque nuestro hijo cumple al propósito de Dios Pero no podemos retenerle más Él tiene que irse, no podemos seguir cuidándolo Y la providencia de Dios, Dios permite que Moisés llegue a la casa del mismo faraón Y que él sea sustentado con la misma comida del faraón Y que de esa forma después de que su madre lo hubiera cuidado los primeros años de su vida Ellos tuvieron que entregarlo a Dios en las manos del hombre que había intentado matarlo Sin embargo la escritura dice que llegó el momento en que Moisés creció Y en ese tiempo en el que Moisés creció dice la escritura ahí en Hebreos 11.24 Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de faraón Como mencionaba Éxodo 2.8.9 Nos dice que la hija de faraón cuando encontró a Moisés Le dijo a su hermana ve Para que le buscara una nodriza Alguien que se encargara de cuidar a su hijo Dice fue la doncella y llamó a la madre del niño Así la madre de Moisés A la cual dijo la hija de faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño Pero después de criarlo Probablemente cinco años Porque ese era el tiempo estimado En que dentro de la cultura hebrea Las madres criaban a sus hijos Dándoles pecho, dándoles leche Pero después de ese tiempo el hijo era destetado Y esta era más o menos la edad acostumbrada para que sucediera Después de esos cinco años ellos tuvieron que entregar a Moisés Y la escritura nos dice en Éxodo 2.10 Cuando el niño creció Ella lo trajo a la hija de faraón La cual lo prohijó Y le puso por nombre Moisés Ahora que pasó después de esos cinco años Primero, los primeros cinco años de la vida de Moisés Estaba bajo el cuidado de sus padres Y ellos seguramente en ese tiempo Le enseñaron la dirección de Dios para su vida Y podemos ver un poco acerca de esta convicción En la vida de Moisés Porque cuando él es grande Y sale a ver a sus hermanos Él está dispuesto a defenderlos E identificarse con ellos Pero sin embargo ellos no sabían eso Después de los cinco años Ellos ponen a Moisés en las manos De un rey que no conoce a Dios Y que no tiene temor de Dios Y nos dice Esteban en Hechos capítulo 7.22 Y fue enseñado Moisés En toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y obras Ahora piensen en eso Estamos viendo a un hombre que había sido Un niño que había sido enseñado en los caminos de Dios Cinco años Pero el resto de su vida Seguramente porque la escritura nos menciona Que fue hasta los 40 años Cuando Moisés se identifica con el pueblo de Dios Él fue criado en lo mejor de la cultura egipcia No solamente tiene que ver con escuela Tiene que ver con formas de pensamiento Inclusive formas de vestir Porque más adelante la escritura nos dice en Éxodo Que cuando Moisés huye de Faraón Él es identificado como un varón egipcio Así es como lo ven a él Un varón egipcio Entonces prácticamente podemos ver Que Moisés había sido cambiado A un estilo egipcio Fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y obras Ahora piensen en esto Sus padres después de haber invertido Estos cinco años en la vida de su hijo Tuvieron que dejar a su hijo En un ambiente mundano La pregunta sería ¿Qué sería de lo que ellos diligentemente Habían inculcado en sus hijos? Hace ocho días Recuerden que el reto para nosotros como padres Fue exponer aún nuestras propias vidas Por poder inculcar a nuestros hijos Los caminos de Dios Y yo les decía que tarde o temprano Nuestros hijos van a salir de casa Ellos tendrán que valerse por sí mismos Y de hecho aún antes de salir de casa Nuestros hijos empiezan a ser expuestos A decisiones Muchas de esas decisiones Tienen que ver con seguir a Dios O rechazarlo ¿Qué hay en el corazón de un padre? De una madre que ama a Dios De un padre y de una madre que han invertido el tiempo Enseñando a sus hijos en los caminos de Dios La pregunta para un padre será ¿Qué decisión irá a tomar mi hijo? Nuestra confianza y nuestro deseo en el Señor Es que nuestros hijos lleguen a tomar la mejor decisión ¿Se acuerdan ustedes de Ana? También eso lo vimos el día de las madres Cuando Ana no podía tener hijos Le hace a Dios una promesa Si tú me das un hijo varón Yo lo voy a entregar ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dio la bendición De tener este hijo? Y cuando llegó el momento Ana viene y lo entrega a Elí ¿Se acuerdan ustedes quién era Elí? No solamente era el sacerdote en ese tiempo Sino que dice que era un sacerdote malo Él había criado mal a sus hijos O mejor dicho Malcriado a sus hijos Piensa Tú ya le hiciste una promesa a Dios Entregaré a mi hijo para que te sirva Pero tienes todas las opciones De echarte para atrás en ese voto Porque la persona que vas a entregar a tu hijo Es un hombre que ni siquiera ha podido cuidar A sus propios hijos ¿Pero en quién confiaba Ana? Cuando ella vino y entregó a su hijo a Dios Confiaba en Dios Y lo que vemos en la escritura Es que Samuel llegó a ser un gran profeta de Dios Un hombre que amaba a Dios Dios recompensó a Ana Algo similar podemos ver en Moisés Después de criarlo cinco años Ellos lo entregan al faraón mismo En donde está siendo educado En todas las artes Y todo el pensamiento Y toda la cultura egipcia ¿Será que todo lo que este mundo Puede influir en mi hijo Borre aquello que yo inculqué en él? Tenemos una esperanza en el Señor hermanos Y tiene que ver con el hecho De que si nosotros Inculcamos a nuestros hijos En sus caminos Recuerden lo que dice El libro de proverbios Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo ¿Qué cosa? No se apartará de él Tenemos esa confianza en el Señor Que esos principios Lleguen a ser parte de la vida misma De nuestros hijos Para que cuando llegue el momento En que ellos se enfrenten A esta realidad Ellos tomen la decisión correcta Algún día los hijos Dejarán de estar Bajo nuestra responsabilidad Y cuidado Es parte de la vida Y como padres Esperamos que nuestros hijos Tomen las decisiones correctas Empezando ¿Qué tipos de amigos van a tener? Empezando ¿Qué tipo de actividades van a tener? Todo eso Es algo que nuestros hijos Tarde o temprano Tendrán que decidir Pero ¿Cuáles son las decisiones correctas? ¿Qué es una decisión correcta? No es aquella que es correcta Nuestra forma de ver la vida Sino que las decisiones correctas Son las que son tomadas Dirigidas por preceptos divinos Pero Si nosotros como padres Nosotros mismos No nos regimos Por esos preceptos divinos Entonces ¿Qué esperamos Que hagan nuestros hijos? O sea Como padres cristianos De alguna manera Queremos que nuestros hijos Lleguen a tomar las mejores decisiones Y sabemos que la mejor decisión En la vida Que ellos puedan tomar Es seguir a Dios Pero tú como padre ¿Cómo esperas Que tu hijo Llega a tomar esa decisión Si tú mismo No estás tomando Esa decisión en tu vida? Si tú mismo No estás honrando a Dios Y a su palabra Si tú mismo Estás viviendo En actividades Que deshonran a Dios Donde tu vocabulario Deshonra a Dios Donde el ambiente Donde te mueves Deshonra a Dios No puedes tener Ese anhelo Para tu hijo Quizá tu anhelo Es muy terrenal Y muy superficial Quizá tu deseo Es bueno Que mi hijo Llega a ser un gran trabajador Que sea un profesionista Que sea un hombre de bien Entre comillas Pero sólo en cuanto a este mundo El deseo de los padres Debe ser que mi hijo Llega a amar a Dios Con todo su corazón Pero cómo puede ser Ese tu deseo Si tú mismo No lo estás haciendo Cómo puedes esperar Que tu hijo Viva de acuerdo A los preceptos divinos Si tú No lo estás haciendo Sin embargo En el caso de Moisés El testimonio De sus padres Fue claro Y la escritura Enseña que cuando Él fue grande Nos dice Hebreos 11 Por la fe Moisés Hecho ya grande ¿Qué decisión tomó? Rehusó Llamarse Hijo De la hija De faraón ¿Saben qué? Estamos hablando De un título real Estamos hablando De una educación De excelencia Él estaba Él estaba Literalmente Dándole la espalda A todo eso Ahora recuerden Que Moisés En este momento Era un hombre Educado En lo mejor De su época La cultura La ciencia Y él tenía Un acceso No solo a la educación Sino al poder Y la importancia Él era el hijo De la princesa Por eso es que El escritor Debreos pone Peso en esas palabras Rehusó Llamarse Hijo De la hija De faraón No era solamente Decir No pues voy a tomar Este camino En lugar de aquel Sino todo lo que Implicaba ese título El poder La importancia Seguramente La riqueza La fama Él rehusó No solamente El título Sino todo lo que Ese título Implicaba Ahora pensemos Si Moisés Había vivido En ese ambiente Terrenal Esos lujos Esa educación ¿Qué sería lo lógico Que Moisés Debería haber escogido? Ese mundo ¿No es cierto? De hecho Era todo lo que Conocía Solamente había estado Cinco años Con sus padres De ahí fuera Toda su vida Había estado Rodeado de este ambiente De este pensamiento De esta cultura Sin embargo Moisés No toma esa decisión Él decide Rechazar esos Títulos Pero el asunto es Pensemos un poco En esos títulos Porque al pensar En ese rechazo De ese título Podemos ver Que es lo que Tiene más importancia En tu vida Porque al final de cuentas Las decisiones Que tomamos Hermanos Tenemos que pensar De esta manera Las decisiones Que tomamos Siempre es en base A algo No solamente Tomamos una decisión Aventando una moneda Al aire Sino que cuando Tú tomas Una decisión Tomas una decisión A ir hacia un lado Y dejar otro ¿No es cierto? O sea no importa La decisión No importa si es grande O pequeña Toda decisión Está tomada Con bases La primera cosa Que estamos viendo Entonces es que Moisés Cuando fue grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón La segunda cosa Que encontramos En nuestro pasaje De Hebreos 11 Es esta Por la fe Él se identificó Con el pueblo La escritura dice En el versículo 25 Que Moisés escogió Antes ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Toda decisión Se toma con bases Si escoges una cosa Estás rechazando otra Y tus convicciones Como persona Y como cristiano Juegan un papel Muy importante En la toma De estas decisiones Déjame explicarlo Si tus perspectivas Si tus perspectivas Son carnales Y terrenales Sabemos A donde se va a inclinar La balanza Cuando tengas Que tomar una decisión ¿No es cierto? Si lo que tú anhelas En esta vida Tiene que ver Con el pecado Y las cosas del mundo Yo sé Que decisión Vas a tomar Cuando tengas Esa opción Entre servir a Dios Y servir al mundo ¿Qué vas a decidir? No es difícil Saberlo ¿No es cierto? No es de que haya Una lucha Entre Es que no sé Que decidir No, no, no Si tu perspectiva Es carnal Y terrenal Vas a escoger Por ello Venir a la iglesia O quedarse a descansar Servir a Dios Dar testimonio De mi vida O simplemente Divertirnos Y llevarla bien Pasarla bien Si tus perspectivas Son carnales Y terrenales Sabemos Que vas a decidir Si tus perspectivas Son celestiales Y eternas Si tus perspectivas Tienen que ver Con lo que honra A Dios Si ese es tu deseo Si es lo que está En tu corazón Tus decisiones Van a tener Tal carácter Pero no solamente Es cuestión De tomar decisiones Si o no Sigo o no Sigo Las decisiones Siempre tendrán Que ver Con quien eres Con lo que eres Con lo que tienes En tu mente Y lo que tienes En tu corazón Lo triste No es ver gente Que no conoce A Dios Tomar decisiones ¿Por qué? Porque sabemos Lo que la gente Sin Dios va a tomar Sabemos Lo que la gente Sin Dios va a decidir ¿Saben qué es lo difícil? Ver gente Que se dice cristiana Tomando decisiones Para este mundo Terrenales Carnales Y pecaminosas ¿Por qué? Que está viendo En su corazón Es triste ver eso Porque supuestamente Sus perspectivas Deberían ser celestiales Y eternas Pablo nos dice En Colosenses Capítulo 3 Que si hemos resucitado Con Cristo Busquemos las cosas De arriba ¿Dónde está Cristo? Lo pone así Simple y claro Si tú eres hijo De Dios Tu perspectiva está En las cosas celestiales Pero si tú no has resucitado Con Cristo ¿Dónde van a estar Tus perspectivas? ¿Dónde va a estar Tu carácter? ¿Dónde va a estar Tu corazón? Va a estar en las cosas De este mundo Señor Jesucristo Lo decía de esta manera Donde esté vuestro tesoro Ahí estará también ¿Qué cosa? Vuestro corazón Y es lo que tú Vas a decidir En base A lo que hay En tu corazón Sin embargo Moisés La decisión que tomó No fue una decisión Aventando una moneda al aire Él tomó la decisión De rechazarse Conocido Como el hijo El hijo De la hija De Faraón Escogió ser maltratado Con el pueblo De Dios Él decidió Ser reconocido Como uno De ellos Hermanos ¿Qué señal De humildad Ante la influencia Tan marcada De Egipto? Obviamente Estás hablando De una posición Ante el mundo De privilegio A una posición De esclavo ¿Cómo eran vistos Los israelitas En Egipto? ¿Qué eran ellos? Eran esclavos Eran de la posición Más baja Y estás hablando De alguien Que rechaza La gloria Que este mundo Le ofrecía Por ser conocido Como uno De ellos Un hebreo Un esclavo Y es que Esa es la vida Cristiana El Señor Jesucristo Nos enseña Que lo que este mundo Busca Es exaltarse A sí mismo ¿Se acuerdan Cuando los discípulos Discutían Respecto a la posición De autoridad? El Señor Les dijo ¿Saben qué? ¿Qué les parece a ustedes? Los gobernantes De este mundo Se glorían En aquel Que está arriba De todos ellos ¿No es cierto? Y luego el Señor ¿Qué les dijo A sus discípulos? Pero el que quiera estar O quiera ser primero Entre ustedes ¿Qué tiene que ser? Vuestro siervo Es radical Ahora tú dices ¿Yo siervo? No, no, no Yo prefiero ser Una persona de renombre Por eso es que Nosotros muchas veces Ni siquiera decimos Que somos cristianos ¿No es cierto hermanos? Es que ser cristiano No es de renombre O sea decir Que voy a la iglesia Eso no es Eso no es De fama Van a decir Oye pues que ignorante eres Que bajo estás Sin embargo Podemos ver El peso De la decisión De Moisés De ese privilegio De esa posición De autoridad Y de honor Dice yo quiero ser Un esclavo Quiero que me conozcan Por ser un esclavo No uno de clase No uno bien A los ojos del mundo Sino alguien Que está puesto abajo Decide dar la espalda A eso Por causa de este título Ser uno de ellos Sin embargo hermanos El mayor ejemplo Que tenemos En la escritura De alguien Que ha dejado La gloria Y obviamente No la gloria De este mundo Por ser siervo En quien la encontramos En la persona De nuestro señor Jesús En Juan 15 En la escritura Dice El señor Jesucristo Nos dice Nadie tiene mayor Amor que este Que uno ponga Su vida Por sus ¿Qué cosa? El señor Jesucristo Estaba hablando de eso Dar la vida Por sus Amigos ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Por quién estaba Dando la vida? ¿Por pecadores? ¿Por gente Que le rechazaría Ese mismo día Unos días después? ¿Por gente Que le estaba Dando la espalda Hermanos? Él dice Yo doy la vida Por mis Amigos En Mateo 28 10 Al señor Jesús Le dijo No teman Cuando él había Resucitado Escuchen No teman Vayan Den las nuevas A mis ¿Qué cosa? Hermanos Para que vayan A Galilea Y allí ¿Cómo está llamando Jesús a los suyos? Mis hermanos Ahora Piensen en Jesús Quien está sentado En la gloria celestial Que él es el rey eterno Es el rey de gloria Es el creador del universo ¿Y cómo nos llaman? Nuestros hermanos Y a nosotros nos avergüenza A veces de llamarnos hermanos Entre nosotros ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Nuestra perspectiva está equivocada Sin embargo el Señor Así lo hizo En Hebreos 2 11 12 y 17 Dice la escritura El que santifica Hablando de Cristo Y los que son santificados Hablando de nosotros De uno son todos Por lo cual Hermanos No Se avergüenza De llamarlos Hermanos Diciendo Anunciaré tu nombre A mis hermanos Está diciendo Jesús En medio de la congregación Te alabaré Por lo cual Debía ser en todo Semejante a sus Hermanos Para venir a ser Misericordioso Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios Se refiere Para expiar los pecados Del pueblo Si el ejemplo de Moisés Dando la espalda A esta gloria terrenal Y humillándose Para ser uno De los esclavos No se compara A la gloria de Cristo Rechazando esa gloria celestial Para venir a ser Uno De nosotros Sin embargo Regresando un poco A la decisión de Moisés No solamente En el caso de Moisés Fue una Identificación Abierta Pública Con su pueblo Sino que esta fue Una decisión Tomada Conscientemente Él escogió Ser maltratado Dice la escritura En el versículo 25 Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Y es que debe ser así La vida cristiana Tiene que ser algo Consciente Saber que la vida Cristiana no va a ser fácil Pero lo haces De forma consciente En Lucas 14 En Lucas 14 25 al 33 El Señor Jesucristo Nos dijo esto De la vida cristiana Grandes multitudes Iban con él Y volviéndose Les dijo Si alguno viene a mí Y no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser Mi discípulo Y cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee Que dice la escritura No puede ser Mi discípulo Seguir a Dios No es una decisión Nada más ligera No se trata de venir Nada más a la iglesia Significa Consciente Y deliberadamente Dar la espalda A lo que este mundo Te ofrece Por ser uno De sus discípulos Dar la espalda A lo que este mundo Te da Por ser Uno De los suyos Es deliberado No es un accidente No se trata nada más De venir a la iglesia Un domingo Dos domingos Ok vengo a la iglesia Está bien Se trata de renunciar A todo lo que posee Y la única forma De renunciar A todo lo que poseemos Es de forma deliberada Dar la espalda A ello Esto también nos recuerda Que el camino De la vida cristiana Es el camino angosto Es el sendero difícil No habla de que La vida cristiana Va a ser un lecho de rosas No va a ser Una vida de conflictos Pero al igual Es una vida de bendiciones ¿Por qué? Porque es Dios Tratando con nosotros Entonces Moisés No toma una decisión juvenil Moisés toma una decisión Deliberada Se identifica Con el pueblo de Dios En contraste A la compañía De la gente De este mundo La otra cosa A considerar Es que la escritura Dice aquí A gozar De los deleites Temporales Del pecado ¿Se dan cuenta En el versículo 25 De Hebreos 11 Que Moisés Escogió antes ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar De los deleites Temporales del pecado Ahora por un lado Es cierto El pecado Trae cierta satisfacción Cierto deleite Si no No cometerían pecado ¿Alguna vez Alguien ha cometido Un pecado Que diga No pues es que Cuesta cometer Este pecado No todo pecado Trae placer ¿No es cierto? ¿Si o no? Todo pecado Trae cierto deleite ¿Pero cuánto dura Ese deleite? Dice la escritura Que es temporal Y nunca trae satisfacción Las personas toman Y se emborrachan Hasta caer desmayados Porque de esa forma Sienten deleite Pero cuando despiertan ¿Qué hay? Sigue habiendo deleite ¿Verdad? No La gente que se droga La gente que se rodea De ciertas compañías La gente que vive en vicios Todos Todos los que pecamos Hayamos cierto deleite En el pecado ¿Pero cuál es el resultado De ese pecado? En Romano 6.21 El apóstol Pablo decía ¿Qué fruto teníais De aquellas cosas De las cuales ahora os Avergonzáis Hay alguien que se jacte De aquí entre el pueblo De Dios que diga No hermanos Pues la verdad A mí me gustaba Andar de borracho Hay placer en ello Hay cierto Son cosas que nos avergüenzan ¿No es cierto? Y dice la escritura Que el fin de ellas es Muerte Porque la paga del pecado Es muerte Más la dadiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces Decidió hacer a un lado Moisés El deleite temporal Del pecado Aquello que jamás Va a traer satisfacción A la vida Por seguir a Dios Tercero Por la fe Moisés Puso la mirada En el galardón Dice el versículo 26 De Hebreos 11 Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada en el galardón ¿Qué tienes tú Por riqueza? ¿Qué es lo más preciado Para ti? ¿Sabes? Eso que tú aprecias Más en la vida Es lo que te va a motivar Lo que tu corazón Anhela Va a ser aquello Que tú busques Y va a ser aquello En lo cual inviertas Como nos dice Mateo 6.21 Respecto al tesoro Donde está vuestro tesoro Ahí va a estar vuestro Corazón Pero Si Dios No es para ti Lo más preciado Sus caminos Su palabra Su honra Entonces no podrás Despreciar el pecado En tu vida Escuchen esto con cuidado El asunto Es que no se puede Tener el deleite Por dos cosas No puedes realmente Amar a Dios Y al mismo tiempo Sentir satisfacción En el pecado Pero si amas tú Al pecado Y lo buscas Porque hayas en el placer Entonces vas a Aborrecer a Dios Y todo lo que Tenga que ver con él Te será molesto Y lo verás Como una carga Molesta ¿Entienden este principio? Si lo que en ti hay Es amor por el pecado Deleite por el pecado Es lo que buscas Todo lo que tiene que ver Con Dios Simplemente para ti Es molesto Tú no quieres nada con Dios A ti te molestan Las cosas que tienen Que ver con Dios Pero si tú amas Realmente a Dios Tú no te vas a sentir A gusto con el pecado Tú no vas a sentirte A gusto Viviendo en el pecado Porque es lo que La escritura está diciendo Moisés ¿Por qué Moisés Rechazó una cosa Por otra? Ah es que Moisés Era bastante humilde No Noten el contraste interesante Los deleites temporales Del pecado Y el galardón Que Dios tiene Las dos son perseguidas Por un deleite ¿No es cierto? Aquellos que viven Los deleites del pecado Lo viven Porque es deleitoso Aunque su efecto Es temporal Y aunque su consecuencia Es la muerte Y aquellos que rechazan Todo eso ¿Por qué lo hacen? Porque hay un galardón Hay una recompensa Estamos buscando Esa recompensa Hermanos Una de las ideas Equivocadas del cristianismo Es que entre más Desagradable sea Tiene más valor ¿No es cierto? Que así pensamos Entre más Dios Vea que a mí me cuesta más Seguramente Tiene más puntos Es más meritorio Ah Dios sabe Cuánto me cuesta Leer la Biblia Pero pues Como ve que me cuesta Y como que es un sacrificio Que yo hago Ah vale más Cuánto más Cuánto ve Dios Que me cuesta a mí Venir a la iglesia Pero debe tener valor Porque me está costando Sin embargo No es así La verdad bíblica Es diferente Es por deleite Es por satisfacción Y gusto en Dios Que estamos dispuestos A dejar todo ¿Se conoce Desde el vendedor De perlas preciosas Del que el Señor habla En la escritura Dice que el reino De los cielos Es semejante A un hombre Que es mercader De perlas preciosas Que cuando encuentra La perla más preciosa ¿Qué hace él? Va y vende Todo lo que tiene Para comprar Esa perla ¿Por qué? Porque para él No hay cosa Que vale más En esta vida Que esa perla Ahora el mundo ¿Qué diría De ese mercader? ¿Es un tonto? ¿Cómo es posible Que vendas todo Por esa perla? No vale la pena Sin embargo ¿Tú qué dices? Si vale la pena Para mí es lo más preciado Y cuando la gente Ve a la vida Del creyente Y dice Oye ¿Cómo puede ser posible Que tú te hayas hecho cristiano Y que estés con la Biblia Y que estés leyendo La palabra Y que tengas una vida De buen testimonio Eso es aburrido ¿Qué dice el creyente? No Es un deleite De hecho por eso lo hago ¿No dice así la escritura? Deleítate a sí mismo En el Señor No dice Que Dios vea Que estás sacrificándote Y que te cuesta No Deleítate en el Señor Esto Es la vida cristiana Poner la mira En el galardón Es creer que Dios Recompensa Y de esto Dios Ya nos había hablado En Hebreos 11.6 Cuando nos dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Dios existe Y que más Y que es galardonador De los que le buscan Ahora suena un poco egoísta Ah tú estás siguiendo a Dios Por conveniencia Estás siguiendo a Dios Porque quieres una recompensa Si En un sentido es cierto Y es lo que dice la escritura Por la fe Crees no solamente Que Dios existe Sino también crees Que Él va a Recompensar Ahora que diferente es La perspectiva del pecado Porque aunque la recompensa Del pecado Trae cierto placer Sin embargo Su recompensa A largo plazo Es dolor Miseria Y el infierno Pero el deleite en Dios Trae todo lo contrario No va a ser fácil Pero sabes que al final Hay una Recompensa Y sabes Que Dios Cumple Su recompensa Sabes Que Dios Cumple Con su palabra Cuando el apóstol Pablo En Filipenses capítulo 3 Hablaba de todos los privilegios Que él tenía Como judío Él se describía A sí mismo Como hebreo de hebreos Fariseo De fariseos Incorruptible Respecto a la ley Sus credenciales Humanas Eran aquí arriba Pero saben Que dijo Pablo Respecto a esas cosas Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida ¿Por qué cosa? Por poder conocer A Cristo Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido todo Y no solamente eso Para mí ¿Qué cosa es? Dice Pablo Basura ¿Por qué? ¿Qué busco? Ganar a Cristo Y ser hallado En él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe de Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe A fin De conocerle Dice Pablo Todo Lo he hecho A un lado Todos aquellos Privilegios Terrenales Los hago a un lado Porque estorban A cumplir Con un propósito Poder Conocer Poder Conocer Más A Dios Hermanos Amigos Tarde o temprano En esta vida Toda persona Tendrá que enfrentarse A tomar Esta decisión De la que les estoy hablando La decisión A seguir en el mundo Y rechazar a Dios O de rechazar al mundo Y de venir a Dios Dios nos dice En Deuteronomio 30 19 A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Dice Dios Yo se he puesto Delante la vida Y la muerte La bendición Y la maldición Que dice Dios Hermanos Escoge Pues Que cosa La vida Para que vivas Tú Y tu descendencia Las decisiones Que tienen que ver Con Dios Son radicales No puedes Quedarte en medio No es un asunto De que voy a pensarlo No, no, no O decide Seguir a Dios O decide rechazarlo Punto En este aspecto Nadie queda neutral Y esta decisión Amigo Hermano Puede ser la diferencia De tu destino No solamente en esta vida Sino en la Eternidad Si no te acercas A Dios Entonces Le estás rechazando Y delante Y delante del Señor Les digo Que le está usted Rechazando Totalmente Consciente De la decisión Que usted está Tomando Pablo nos dice En segunda de Corintios Cinco Veintiuno Lo siguiente Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él La realidad De que en Cristo Solamente en Cristo Podemos ser Hechos justos Y luego Pablo dice Así pues nosotros Como colaboradores Suyos Los exhortamos También a que no Reciban en vano La gracia de Dios Porque Dios dice En tiempo aceptable Te he oído Y en día De salvación Te he socorrido He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día De salvación El momento de decidir Es hoy El momento de decidir Es ahora Sabes Mañana quizá No vendrá para acá La Escritura dice Hoy Es el día De salvación Que en mí Un limpio corazón Renuévame Señor ¿No? ¿Qué es lo que miseria?